Papá, ¿se sabe un chiste? Bueno, hija, fíjate que me pedí un montón, pero te voy a contar este chiste. Es sano. Pepito y Panchito eran dos pollitos. ¿Vos sabés que Pepito y Panchito no eran tan sencillos? Y le dice Pepito a Panchito, ¿Qué? Y le dice, vamos, vamos a buscar, ¿qué comer? No, mi mamá me dijo que no, nuestra mamá dijo que no saliera. Vamos, hombre, va. Se fue Panchito y Pepito. ¿Vos sabés que los pollitos comen gusanitos? Vamos, andaban buscando, arrascando. Y nada, y en una de esas, a Panchito, se le queda trabada la pata. Y no podía sacar la pata. El bendito Panchito. Y Pepito estaba atrasando de ayudarle, pero no, no podía. Y viene y le dice Panchito a Pepito, andá a traerme una barra, le dice. Vaya, dice Pepito. Y vas a ver que Pepito era loco. Y viene Pepito y le va a traer como 20 pollitos. Y empieza, que saque la pata del pollito. Que saque la pata del pollito. No, le dice una barra para acá la pata, le dice. Altyazı M.K. Gracias.